de Claudio Rigoli. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me imagino usted sentado ahí a la mesa y las carpetas por el tema económico y las carpetas por el tema de la economía, los informes y de la pandemia. Digo, ¿cuál tema le preocupa más o tiene prioridad para usted hoy en día? No, todos, ocupándonos de todo. La verdad es que el gobierno es un gobierno que no está dispuesto a poner excusas, no está dispuesto a mirar para otro lado, sino que con mucha decisión política, con mucha decisión del presidente, encarando todos los temas, todos los frentes. Así que la verdad es que naturalmente a veces hay temas que son más urgentes que otros, pero todos son prioritarios. Tanto Alberto como Cristina se comprometieron allá en octubre, hace un año, en cambiar las prioridades del país. Y eso fue lo que en democracia se eligió mayoritariamente. Abandonar ese modelo de especulación financiera es un modelo de producción y de empleo. Salir de la pobreza a partir de la generación de empleo, de trabajo, genuino. Bueno, eso se vio, obviamente, ese cambio de prioridades se vio también muy golpeado por la pandemia, por un evento totalmente extraordinario. Pero esas prioridades subyacen en toda la gestión nuestra y esas prioridades tienen que seguir adelante. En el medio, claramente, aparece el tema urgente, el tema sumamente importante que se tiene que atender en el momento y tomar decisiones en el momento. Y eso es parte de lo que hacemos diariamente todos nosotros, todo el equipo de colaboradores del presidente. Cafiero, se extiende el aislamiento, lo anunció el presidente hoy en Misiones, por 14 días más. Hay una preocupación en las empresas que vienen recibiendo el beneficio del ATP. Si esto realmente se va a seguir brindando hasta que termine la pandemia o si hay una limitación en el tiempo, hasta diciembre, como dicen, por ejemplo, hasta ahora. Bueno, nosotros tenemos que identificar con respecto a la batería de recursos que fuimos poniendo de parte del Estado, recursos de todos nosotros, pero con la decisión política de un gobierno, fuimos avanzando en diferentes instrumentos. Algunos instrumentos son para instancias de mucha emergencia, para una primera etapa de lo que fue la gestión de la pandemia, donde había imposibilidad de trabajar, de muchos argentinos y argentinas. Entonces, ahí, como las empresas, las pymes, los comercios, no podían trabajar, efectivamente, el ATP, la asistencia al trabajo y la producción, tuvo ciertas características. Eso hoy vamos ya por la séptima edición de esa asistencia al trabajo y la producción y ya tiene otras características. Hasta diciembre van a seguir estando, seguramente, los sectores que aún, los que nosotros definimos como críticos, quiere decir que aún todavía están con imposibilidades de trabajar. Los sectores de turismo, los sectores relacionados a los espectáculos, todas esas actividades que aún todavía están restrictivas o restringidas en todo el país y todavía no pueden trabajar. Entonces, ahí vamos a seguir acompañando. En las otras, lo fuimos haciendo gradualmente y esto es lo que estamos viendo, que muchas empresas, como lo que nosotros miramos, es la facturación, es decir, el comportamiento de cada una de las empresas, muchas empresas empiezan a facturar, empiezan a tener, a reanudar su actividad, obviamente, con todos los cuidados y con todos los protocolos y con todas las también restricciones que existen, empiezan a reanudar su actividad, empiezan a no adquirir los beneficios del ATP. Pero es algo que se viene dando en el tiempo, digamos. Bien, y con respecto al IFE... Pensemos una cosa, fueron 260 mil millones de pesos en este tiempo que se llevan invertidos en el ATP. O sea, es una suma muy importante de recursos. Eso es el ATP. Y con respecto al IFE, hoy lo que estamos trabajando es en otros instrumentos, tratando de abordarlos desde otros ámbitos, con instrumentos más focalizados. El IFE fue en un momento, insisto, donde el ingreso familiar de emergencia, pensemos en la sigla, tenía que ver fundamentalmente con la necesidad de abordar los ingresos familiares porque había argentinos y argentinas que estaban imposibilitados a trabajar. Acordémonos que en esa instancia de la gestión de la pandemia solo trabajaban las actividades que eran esenciales. Ustedes acuerdan que esto era lo esencial. Bueno, ahora tenemos todas las actividades económicas con posibilidades de desarrollarse, ya hace meses, o la gran mayoría ya hace meses. Entonces la situación fue cambiando, por eso los instrumentos deben ir cambiando. La decisión política es acompañar a todos los argentinos y argentinas que estén padeciendo y con la necesidad de que el Estado haga con los recursos públicos, las políticas y las herramientas necesarias. Aún no está definido esto que te estoy diciendo, pero lo que nosotros estamos viendo es la necesidad de aplicar y asignar un gasto más focalizado va a ser una aplicación del gasto más eficiente en aquellas poblaciones donde están necesitando aún más la ayuda del Estado y otras que por ahí en este tiempo ya pudieron empezar a reanudar sus actividades. Es decir, pensemos que el IFE fueron esos 9 millones de argentinos y argentinas y hoy parte de ese grupo, 9 millones de argentinos y argentinas, ya empezaron a trabajar en diferentes actividades. Bien. Ahora, relacionado por último, ¿qué tal, Cafiero Herida Leart? Y muy corto, así podemos pasar a otro tema. Con el IFE, no va a ser el mismo universo de personas que lo cobraban hasta ahora, ¿no? Lo que venimos trabajando justamente es eso, viendo si llegamos con los instrumentos focalizados, y esto nosotros podemos hacer, una nueva convocatoria al potenciar trabajo para los trabajadores de la economía popular, si podemos hacer nuevas convocatorias para el Progresar, el programa Progresar, que es para jóvenes, y si podemos hacer, redinamizar instrumentos que tiene el Ministerio de Trabajo. Entonces vamos a ser mucho más focalizados en los segmentos donde tenemos que trabajar específicamente y vamos a asignar con mucha más eficiencia el gasto. Y para nosotros eso es importante también. Cafiero, ¿cómo le va? Andrea Ducla lo saluda. Lo tengo que llevar a los temas de economía porque es lo que está hablando la gente hoy, 195 pesos cerró el dólar blue, el Ministro de Economía volvió a negar una devaluación, ¿qué va a pasar? ¿Hay posibilidades de cambio de gabinete? ¿Se está pensando en algún gesto para darle mayor confianza a este gobierno? Mira, la confianza de este gobierno es una confianza emanada del voto popular que fue hace menos de un año y eso nosotros no vemos que esa confianza esté rota, ni mucho menos. También el trabajo que se hace diariamente todos los ministros y todos los que componemos el Gabinete Nacional, que es una tarea permanente, una tarea ardua, con situaciones extraordinarias y trabajando sobre todas las problemáticas que van surgiendo sin poner excusas y avanzando en realmente en generar las herramientas de política pública necesarias para aliviar todos los insabores, los dolores de cabeza y las pérdidas que nos trae la pandemia a todos nosotros. En ese sentido, no hay hoy ninguna... Desmiento todas esas versiones de cambio de gabinete, eso no está hoy en estudio, para nada, los colaboradores los define el presidente y hay una total confianza en el trabajo que se está haciendo desde el gabinete. Con respecto a... Me planteabas un tema económico, disculpame porque ahí me perdí. Sí, no, claro, el dólar blue... El dólar blue cerró al 195% de la preocupación. Retomo su frase, la confianza no está rota en el gobierno pero está rota en el peso argentino. ¿Qué se está pensando hacer al respecto? No, mirá, a ver... La discusión que tenemos nosotros por delante es... Fuimos despejando diferentes interrogantes. Esa desconfianza que vos decís en el peso argentino es algo que en última instancia viene hace mucho tiempo. Sí. Hace mucho tiempo. Nosotros venimos de una crisis de balanza de pago 2018-2019 que tuvo que ser salvada por 44 mil millones de dólares que le prestó el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri. A partir de ahí donde nosotros podemos poner si querés un punto de partida esa gran crisis de recesión que estamos teniendo con una devaluación que se fue haciendo progresivamente sobre todo a partir del 2018 en Argentina. Una devaluación muy fuerte y lo que fue sucediendo en realidad es que esas devaluaciones lo único que hicieron es empeorar el cuadro porque en definitiva esas devaluaciones se fueron transfiriendo permanentemente a los precios y eso lo que hizo es que haya más inflación y la inflación lo que hace es comerle el salario y los saberes a los trabajadores y trabajadoras y a los jubilados y jubiladas. Esa es la realidad. Con lo cual las devaluaciones no son solución de nada. Devaluar en una situación como la que tiene la Argentina hoy es para provocar más pobreza. No tiene sentido. Los que proponen las devaluaciones como soluciones son los que realmente tienen un interés específico en la economía financiera y de especulación porque van a ganar cuantiosas ganancias pero el pueblo argentino no tiene ninguna ganancia a partir de una devaluación como la que están planteando. Con respecto a la confianza en el gobierno nosotros venimos haciendo un trabajo que es de despejar muchas incertidumbres que tuvimos que ir sorteando. La primera y principal es si íbamos o no a estar en default. Después de la deuda insostenible que tomó el gobierno anterior ¿cómo la reestructuramos? Reestructuramos el 99% de la deuda y eso despejó la posibilidad de default en Argentina. Por otro lado iniciamos las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para hacer la misma situación negociar una deuda que nosotros no adquirimos negociar una deuda que adquirió el gobierno anterior y que nosotros tenemos que empezar a trabajar para que no caiga todo ese peso sobre las cuentas fiscales que tenemos hoy porque si no no podemos hacer política pública no podemos generar empleo, no podemos generar inversión pública. Y otra de las cuestiones que es central en cuanto a generar previsibilidad en la presentación y discusión del proyecto 2021 allí está lo que sería todo el plan de gobierno para el año que viene. Ese proyecto lo que tiene es con mucha claridad cuál es el cambio de prioridades. En los objetivos que tenía el gobierno anterior había una carga importante del presupuesto que se iba por la canaleta de la deuda que iba a pagar servicios de deuda en el presupuesto 2021 como nosotros no tenemos esa carga de deuda a partir de las reestructuraciones que se lograron esos recursos nos permiten duplicar el presupuesto en obra pública e infraestructura por ejemplo para generar más infraestructura, más obra pública que en definitiva es más empleo y más trabajo. Esos son los cambios de prioridades. Sí, Café, lo que sí se está dando a contrario de lo que dice el Ministro Guzmán es el impacto en los precios de la suba del dólar blue eso se nota que está impactando en los precios un dólar blue que está casi ya a 200 pesos por más ilegal que sea el impacto parece inevitable ¿Cómo lo están evaluando? No, mira, la economía y esto ya quedó claro a partir del 2015 cuando el Ministro de Economía en ese momento Alfonso Pragay decía que justamente eso, que la economía estaba ajustada al dólar ilegal o al dólar blue y que como ya estaba ajustada ese dólar si él devaluaba la moneda no iba a tener impacto en los precios lo que sucedió es todo lo contrario con lo que él dijo él devaluó la moneda él hizo una devaluación y como los precios de la economía están ajustados por el dólar oficial por el dólar comercial que hizo se provocaron se provocó 40% de inflación durante el 2016 a partir de esa decisión de devaluación con lo cual vuelvo a insistir los precios de la economía independientemente de que se puede generar clima lógicamente pero los precios de la economía se rigen por el dólar oficial no por los dólares paralelos o por los dólares financieros y esto es así quedó demostrado en el 2015 Santiago, hace un rato usted decía no va a haber cambios de ministro le vuelvo a preguntar el ministro Guzmán no tiene un plazo de 15 días como trascendió por allí no hay un plazo que le haya dado el presidente para solucionar este problema ¿lo niega? no, no esto es un trabajo permanente no tiene el ministro Guzmán no tiene fecha de vencimiento ni mucho menos eso es algo que salió en los medios pero la verdad que nosotros no trabajamos desde ese lugar hay una plena confianza del presidente y de todos los compañeros de gabinete con respecto al ministro Guzmán así que no no existe no se trabaja bajo bajo plazos y obviamente que estamos todos trabajando para resolver los problemas y ocupándonos pero es parte de la tarea diaria que tenemos por delante pero eso no es con plazos eso no existe no se trabaja de ese modo lo que nosotros tenemos son objetivos no plazos y los objetivos es poner de pie a la Argentina los objetivos es poner de pie a la Argentina y que se sostenga de pie los objetivos son que la Argentina empiece a crecer que crezca económicamente que tenga la posibilidad de desarrollar su economía que ese desarrollo de la economía genere empleo que ese empleo haga que se reduzca la pobreza ese es el desafío que tenemos nosotros tenemos desafíos no plazos Santiago Cafiero jefe de gabinete muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento muchas gracias a ustedes buenas noches buenas noches